Muy buenas tardes de nuevo, hola seguidores de Ferrat TV, en el día 287 de Ferrat, estamos en una charla muy amistosa con Maricruz, la hermana de Fabio, y me estaba contando el origen de su apellido. ¿Nos lo dices para que te oigan bien? Sí, el nombre que se puso Magnamara, el artístico, es que Magnamara era un gobernador o un concejal estadounidense de la época de la caza de brujas, del comunismo, y era un conservador, y yo me enteré después. Después, entonces es un familiar vuestro, porque luego... No, nosotros nos apellidamos un apellido español. ¿Y él se lo ha puesto como... Sí, se puso Magnamara como artista. Bueno, entonces, porque ese hombre hizo un bien a España y se lo puso para él, porque él se sentía representado. No, era estadounidense, y lo hizo a Estados Unidos. Pero bueno, se sentía él, por eso lo eligió, me imagino, se ha identificado con ese nombre. Sí, sí, porque... Y me estaba también comentando Maricruz que viene a apoyarnos por la labor que hacemos, porque somos de lo mejorcito que queda de España, ¿no? Sí, porque yo desde el principio me ha gustado mucho el ambiente, la gente que hay. A mí me recuerda mucho a cuando yo iba a unos retiros espirituales, mensuales, que eran muy rígidos, eran de lo mejor de la iglesia que hay, lo más penitente. Y había... A veces pienso que aquí me siento como cuando iba a los retiros con las señoras que hablábamos, que hablábamos todo de cosas de Dios y de España, y era eso, y luego oración, y es que me siento así, que hay mucha hermandad, que hay mucha, que hay gente, no se debe decir, pero que veo que hay mucha gente buena, que decía Jesús, no hay nadie bueno sino Dios, pero que en el mundo no lo veis, porque ahora ya en el mundo ya es terrible cómo está la gente. La verdad es que en Ferraz se vive en un ambiente que es como el soñado, ¿no? Donde amamos a la patria, amamos la familia, los valores, los principios, la educación, el respeto, la democracia, la constitución, amamos la bandera, la bandera, la bandera. Entonces es un sitio donde te sientes bien, y yo sé que a muchos ciudadanos les gustaría estar encerrados. Sí, sí. Y de hecho en septiembre tenemos la ilusión de que el pueblo español se quite la telaraña del ojo y se despierte más. Es que yo creo que esto crecerá, yo se lo pido a la Virgen todas las noches, pero... Todas las noches también. Y todos los días, yo estoy constantemente pensando, y el rosario, ¿no?, que es la fuente de inspiración para poder como frenar un poco el maligno, que está creciendo a una velocidad terrible. Y es que es, está la gente ciega, no, les han dicho, les han comido el cerebro y ya no ven la verdad, están en un engaño continuo, pero es que son 40 años de bombardeo en la televisión. Y la televisión es la que ven ellos comiendo, los padres, los hijos, los nietos, es lo que están todo el día viendo. Y lo que dicen en el colegio con los amigos, esto es facha, este es facha, es franco, es franco, y todo eso es mentira. No, bueno, claro, es que no leen, han cambiado la historia, ¿no?, están cambiando los libros de texto. Entonces es muy importante mantenerse con el rigor, al menos histórico, que es una defensa de la hispanidad. Y también la leyenda negra está famosa, ¿no? Cuando Stalin, toda la felicidad de Stalin era asesinar, hacer una lista de gente que quería asesinar, preparar la matanza, matarlos y después darse un banquete para celebrarlo, eso era Stalin, ¿eh? Sí, no, no, así. Y yo he oído una predicación de un santo que decía, la misericordia de Dios es esperar para que uno se convierta, y a Stalin le esperó 77 años, que es cuando murió, para ver, dando oportunidad que se... Y dejó que matara tanta gente, porque mató millones de personas Stalin, pero eso es Dios. Y luego no se convirtió, ¿eh? Porque se murió terrible, pero murió blasfemando Stalin. Yo siempre digo, Maricruz, que Dios no predetermina nada, que somos los seres humanos los que según nuestras acciones decidimos qué queremos como representación de Dios en la Tierra, ¿no? Y nos da el libre albedrío del bien y del mal. Muchos elegimos el bien, algunas veces nos equivocamos y pedimos perdón o rezamos y hacemos nuestros actos sagrados para intentar limpiarnos. Pero es que hay gente que no tiene piedad y ha elegido el camino del mal, esa pequeña bifurcación de lo bueno, lo correcto, lo honorable, la lealtad entre los amigos, el honor y el valor de la verdad. Y hoy en día, en este siglo XXI, está corriendo la deslealtad entre la humanidad, el apropiamiento indebido, el matar a los hijos, la vida, me refiero a la gestación. Entonces nos llaman que somos ultraderecha y es que amamos la vida, de verdad. Amamos por encima de todo nuestro país y queremos que haya una inmigración legal, pero es que la ilegal, invasiva, con un abuso total de nuestras propiedades e incluso de la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro que se tiene que arreglar, pero de ahí a que nos llamen ultraderecha es que es absurdo. Yo lo llamo ultranecesidad. Es que lo han hecho muy bien, este gobierno, los comunistas son muy listos, ¿sabes? Lo han hecho muy bien, ya han cambiado a toda la gente, ya no puedes hablar con nadie porque no te entienden. Es absurdo, aunque tú hables bien y digas la verdad, no te entienden, no llegas a nada. Es lo que decían muchos santos. De estas cosas es mejor no discutir. O sea, ya, por ejemplo, con los ateos, con los agnósticos, muchas veces ya no se puede, aunque seas un doctor de la iglesia, no llegas a nada con ellos. Es terrible, ¿eh? Sí. Y una cosita más. Tú sueles venir casi siempre al Rosario, te veo muy frecuentemente, acompañas a tu hermano que también viene. Sí, me gustaría venir todos los días, pero muchas veces no puedo porque vivimos lejos. Cuida y alimenta a un montón de gatos. Pues me estaba contando que 50 gatos, que los cuida y los con mucho cariño porque los alimenta. Porque ellos tienen chicas que son de protectoras de animales que ellas dicen que esa es su colonia. Ellas hacen las propietarias, como todos los comunistas, siempre se cogen todo. Le gusta mucho... Entonces, no, no, estos son mi colonia y yo siempre voy, yo voy como de estrangis. Yo voy a... yo estoy hasta ilegal, pero no, ni un día falto. Yo soy la que compro el alimento porque ellas les traen un pienso que a los gatos les gusta la comida húmeda. El pienso se lo comen cuando no tienen otra cosa que comer. Y al principio era de lo más barato. Ahora ya, gracias a mí, me imitan un poco y lo compran mejor. Por favor, el agua ya no la traen, como han visto que la traigo yo, garrafones así. Yo les cambio porque el agua muchas veces está sucia de un día para otro. Todo. Se les cuida muchísimo y me comentaba también que, bueno, que les quieren castrar para que no se reproduzcan. Pero tienen a sus propios veterinarios ya concertados para que luego haya subvenciones. Es todo un círculo vicioso de beneficios económicos de esta izquierda que es alucinante también con los gatos, ¿no? Pasa como con los niños, ¿no? Es impresionante. Ellos, en cuanto hay un gato enfermo o gata, yo les conozco mejor que ellas porque les veo todos los días, claro. Entonces yo lo que quiero es que coman. Y muchas que parecía que estaban calvas, con llenas de tiña, comían y me estaban esperando como locas y comían. Bueno, pues hasta las veían. Entonces iban a por ella, la cogían. La tenían en un veterinario un mes, metida en una jaula, una gata del campo, ¿eh? Yo cada día rezaba y sufría por esa gata. Ellas a ti no te daban ninguna explicación porque menudas son. Ellas son las dueñas de todo, no dan ninguna explicación. Cuando salía, a los dos meses, la pobre, ya la habían esterilizado. Ya venía con la calva en él. Encima de enferma la esterilizan, la quitan sus partes. Si esa gata no se queda preñada, si está una gata así mala, pues no se queda preñada. No tiene capacidad de fundación. No tiene, pues la sueltan. Pero es que se llevan subvenciones, que es lo que me han contado, les subvencionan. Entonces, y cada día que están ingresados les pagan dinero. Nos ha costado, luego dicen, cuando hablan contigo, que a mí no me hablan, pero bueno, 900 euros costó la gata. De esos euros ellas no han puesto ni uno. Exacto. Eso todo, ¿sabes quién lo paga? Nosotros. Nosotros con las multas. Los impuestos. La Comunidad de Madrid, ellos van luego al ayuntamiento con la minuta. Tanta veterinario, tantas castraciones, además se lo ponen ellos, el número todo, no dan fotos ni nada. Entonces, claro, todo eso es dinero que se mueve, pero no de ellos. No, claro, que todo va a... Es un tráfico de gatos. A los veterinarios que deben ser cuatro veterinarios que no tienen trabajo, que no tienen buenos clientes en su clínica. Entonces, se juntan al ayuntamiento con mafias de estas de rojas, de rojos, que si de Podemos y de tal, y ya tienen el trabajo asegurado. Y a mí me han cogido colonias y venir una noche porque se están horas. Es una crueldad que solo el comunismo la hace. Mira, se pasan, vienen, a lo mejor había 40 gatos, ¿no? Pues vienen una noche y se están 5 horas, hasta las 2 de la mañana. Lo llenan de jaulas todo. Entonces, yo al día siguiente voy, yo inocente, como es de noche yo no veo nada. Entonces, menos mal que los traen, porque hay una ley que les obliga a reincorporarlos al sitio. Pero ya les traen con un corte en la orejita. Eso quiere decir que ya están, que ya están esterilizados. Bueno, pues entonces ya, bueno, por lo menos vuelven. Pero yo, lo primero que se lo hagan a los machos me parece gratuito y cruel. Porque a las hembras, bueno, y lo comprendo, mira, son hembras, pueden, están en la calle, luego pueden perder en el parto, pueden estar los, pero tampoco me gusta. Pero es que los machos, ¿por qué? Te cuentan unas historias que les cuentan a ellas, se reúnen con un veterinario y luego las dan el carnet ese de las protectoras, un carnet que las dan. Pues dicen que un gato sin castrar, que recorre kilómetros buscando a una hembras. Eso no, y eso es mentira. Mira, ha habido gatos toda la vida, perros, gatos, patos, águilas, menos, menos. Bueno, o sea, un animal raro, en España ha habido de todo, pero sí que es verdad que ahora toda esta ecología verde del cambio climático que capturan a los gatos, ¿por qué no cogen a las ratas? A las ratas que andan en las alcantarillas y que traen enfermedades de verdad. O ¿por qué no desparasitan de cucarachas? Madrid, por favor, señores, seamos sensatos, usemos la cabeza. ¿Por qué no ponemos agua en las fuentes que sea mucho más potable de las que tenemos? Y es que es una vergüenza, pero bueno, a los gatos bonitos se los llevan para venderlos. O sea, que es que esto es toda una mafia. Son una verdadera mafia. ¿Cómo las castran tanto, las estilizan? Si luego, cuando hay cachorros, ellas vienen de noche. A por ellos. Pues yo tengo chivatos, tengo hombres que van por ahí a pasear, señores que hablan conmigo. Y no les gustan ellas. Viene una colombiana llena de tatuajes, hasta el cuello. Otra española tipo de Podemos. Con una mala... Con un... Esa cuando les digo yo, por favor, no la llevéis si esta gata es estéril, nunca ha tenido una camada. Bueno, pues coge, basta que la ponen en una toalla y se la llevan. Esa gata la malograron. Cuando volvió, al poco tiempo se murió. Se murió. Y todo eso me lo deben a mí, ¿eh? Y yo, pero como soy católica, tengo que perdonar. Pero mira, yo... Hasta luego. Hasta luego. Pues lo que he visto yo ahí, y luego lo que he visto en mi trabajo, que eso ha sido... Yo porque estoy jubilada, pero si yo contara en Intereconomía, que es el único sitio donde podría hablar, lo que he visto yo en la educación pública, la gente... Entiendo que eres profesora. De la pública. De la pública. De la lengua. Y encima tengo la desgracia de ser de lengua, que es literatura. Entonces tengo que explicar la literatura española, que es toda católica. Hasta el 98, que son masones. Sí. Los estos, los... Entonces hasta el 98, Calderón, todos son católicos. Y tienes que explicar las obras y tienes que hablar de la doctrina. Porque todas las obras grandes, las coplas a la muerte de su padre, la Celestina. La Celestina tiene una carga moral muy fuerte, con la pérdida de la virginidad de Melivea. Ahí viene la desgracia. La tragedia de la Celestina, que es una tragedia, viene porque Melivea pierde la virginidad. Entonces ahí vienen los castigos del cielo. Bueno, qué interesante. Podríamos estar con Maricruz horas. Un día nos tienes que contar alguna... De algún libro que te apetezca. Nos compartes cinco o seis minutos de... Hoy hemos hablado de su vida de gatos, del rosario, y de que está aquí. Pero te convocamos otro día para hablar de algún libro de literatura que nos quieras enseñar. Esa parte espiritual y de catolicismo y cristianismo. Sí, sí. La que más... Eso es la Celestina. La que más llama la atención... La Celestina, señores. Aquí sí que vais a querer saber sobre la Celestina. El próximo día que vengas te entrevistamos y nos hablas de la Celestina. Sí, sí. Que Dios te bendiga, que la Virgen te ilumine. Y a mí la que lleva a Medjugorje para poder ayudar a arrodillarse. Otro día nos hablará de Medjugorje. Muchísimas gracias por todo. Gracias.